Capricornio a nivel laboral A los que sí estáis trabajando Dicen las cartas Que hay aquí Como una lucha interna en ti Como que tú quieres crecer Como que tú quieres irte Pero tampoco quieres dejar este lugar Entonces como que sientes Que si te vas, que lo estás haciendo mal Capricornio, tú vas a tener noticias Que estás esperando para ese triunfo tuyo Y tú tendrás que tomar Esas decisiones, como yo estoy viendo aquí Por otro lado Otro de vosotros, Capricornio A mí me dicen las cartas que por mucho Que haya una persona en concreto Que quiera Entorpecer lo que es En tu triunfo laboral No lo vas a conseguir Capricornio que no estáis Trabajando, yo no estoy viendo Una firma de contrato a día de hoy Capricornio, lo que sí veo son noticias Que serían muy positivas para ti Relacionadas con el trabajo Pero claro Yo estoy viendo la noticia Pero yo no estoy viendo Esa firma de contrato Capricornio Entonces aquí lo que dicen las cartas Es que esas noticias te llevarán A un futuro trabajo ¿Vale? O a un futuro laboral Capricornio que tenéis un negocio Pues hay algo que está como en lo oculto ¿No? Es relacionado con tu negocio Y aquí dicen las cartas que Tendrás que tomar una decisión sobre esto Capricornio dice No podrás seguir con las dos cosas ¿Bien? Entonces esto ya cada uno Capricornio pues lo tiene que Aplicar a su historia ¿Bien? Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Capricornio Con tu economía Vamos a ver Capricornio y tu economía Por cierto ¿Quieres una consulta gratuita conmigo Capricornio? Pues tienes que darle me gusta al vídeo Compartirlo Y dejarme tu comentario Los martes de cada semana Publico En mis redes sociales A los ganadores de la consulta Capricornio Respecto A tu economía Aquí dicen las cartas Que tú Estás en un momento De cambios económicos En tu vida Dice Tienes mucha incertidumbre De cara a futuro Sobre algo en concreto Que tienes en mente Que quieres hacer Que quieres avanzar con ello Pero ahora mismo No es momento de dar un paso Así lo dicen las cartas Espera un poco Capricornio Que estéis esperando Noticias del exterior Y de gente joven Sobre todo de una mujer Que sean unas noticias positivas Para tu situación económica Dicen las cartas Que esto va avanzando Que esas noticias Las vas a tener Pero es algo Que irá avanzando Poco a poco Bien Se avecina estabilidad económica En un futuro en tu vida Capricornio Pero también es necesario Cerrar una etapa Bien O subsanar algo Relacionado con tu dinero Capricornio Vamos a seguir Mi queridísimo Capricornio Ahora sí Con lo que más nos gusta Y os gusta El tema sentimental Capricornio Vamos a comenzar Con los capricornio Que estáis solteros Que estáis solteros Vamos a ver Capricornio Que estáis solteritos Mi queridísimo Capricornio Mira Yo en un primer momento Te iría Capricornio Capricornio Tú puedes comenzar Una historia Aquí con una persona Muy 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 reñida La historia está muy reñida Bien Aquí me hablan Mira Me hablan La llegada de una persona O para muchos de vosotros Pienso Pienso Que ya está Bien Que es una persona Que cuando tú Empiezas Con esta persona Digamos Que es un triángulo amoroso Así lo dicen las cartas Es una persona Que te va a traer Muchísimos quebraderos De cabeza Capricornio Bien Y será una historia Que tardará En En avanzar ¿No? Claro Dices Puede tardar en avanzar Pero si se da Espero No sé yo qué decirte Capricornio Yo te diría Que yo no te veo esperando Pero bueno Hay casos Que se puede dar Esa espera Yo no lo veo así Una espera como tal A mí me dicen Las cartas Que muchos de vosotros Decidiréis A mitad de camino Retiraros Como por así decirlo Porque encontraréis El amor En otra persona Bien Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Capricornio Que estáis Solteros Vamos a ver Capricornio Capricornio Que estáis Solteritos Capricornio Es una persona Es una persona Que está Con alguien más Que tiene pareja O algo por el estilo Y aquí dicen Las cartas Que a lo largo De esta historia Capricornio Dice Tu historia Se puede ver Frenada Por un embarazo Con la pareja O sea Que esta persona Podría tener Un embarazo Con la pareja Ahí es cuando Tú te podrías Dar cuenta Capricornio Que es una persona Que está mintiendo Bien Entonces Capricornio Es la persona De tu vida Esta persona No es la persona De tu vida Tiene que entrar Otra persona Que sería más importante Que dice En las cartas Que es una persona Que llegaría Por mediación De algo Que tú Vas a hacer A nivel laboral Que vas a hacer No que esté En tu entorno laboral Sino algo Que tú vas a hacer O bien Para mejorar Tu situación laboral O algo por el estilo Capricornio Entonces Esta persona Entraría Entraría por ahí Bien Pero claro También te digo Capricornio Yo en este caso Yo no quiero Que le pongas tiempo ¿Por qué no quiero Que le pongas tiempo? Porque todavía Estás en ese O estás en ese proceso Capricornio Bien O esto tiene que pasar Lo que yo te he dicho Entonces No quiero Que te limite El tiempo En esto Vean Dice Tu situación sentimental Cambiara con la llegada De una persona Que sería un poquito Más joven que tú Capricornio Sería una persona Que mostraría Sus sentimientos También tengo que decir Capricornio Que para muchos De vosotros Hay una persona Que a día de hoy Podría estar mirándote Y es una persona Que está muy cerca Tuyo Es una persona Con la que tú Tienes contacto Y que a mí Las cartas Me las simbolizan Como una persona Con la cual Pues se tiene Una amistad Bien Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo Capricornio Que estáis Solteros ¿Ves? Capricornio Que estáis solteros Dice Lo que tú estás buscando No está Donde tú creerás En un principio Que está O sea Que olvídate Capricornio De esta persona Que Dicen las cartas Que está En un triángulo Amoroso Y que te pide Constantemente Tiempo Te pide tiempo Constantemente Dice Olvídate Dice Porque va a llegar Un momento En el cual Tú te vas a cansar Y tú Capricornio Vas a tener La oportunidad De rehacer Tu vida O sea Que ese momento Va a llegar Y tú vas a tener Que tomar decisiones Y aquí Las cartas Confirman Que tú Darás un paso Hacia una nueva vida Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Capricornio Seguimos Solteros No te me vayas Que ya sabes Que te voy a dar Tu mensaje Especial del amor Vamos a seguir Con los Capricornio Que estáis Casados Los que estáis En convivencia Y Capricornio Que estáis De novios Vamos a ver Casados En convivencia Y novios Mi queridísimo Capricornio Que es lo que no quieres ver Dicen las cartas Si hay algo Que se está desmoronando Porque te Haces la vista gorda Aquí Capricornio Entonces Lo que tienes En esta situación Aquí te invitan Las cartas A que abras Los ojos Un poquito En la situación Que tú podrías Estar Teniendo Para muchos De vosotros Capricornio Dicen las cartas Dice Hay algo De lo que Que no queréis Verlo Porque para vosotros Es un engaño ¿Vale? Si os pusierais A echarle Cuentas A eso O ver La realidad Es un engaño Es una traición Es algo Que a lo mejor En un pasado No hubieras tolerado ¿No? Y son comunicaciones Con otras personas Y lo dicen las cartas Lo que pasa Capricornio Porque Que estas comunicaciones Las queremos ver Desde este punto de vista Desde el punto de vista De que no pasa nada De que es una amistad Y demás Ojo con eso Ojo con eso Capricornio Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Capricornio Casados En convivencia Y novios Dice que uno de los dos Se plantea hacer un viaje Ojo con este viaje Ese viaje Podría traer rupturas En vuestra vida Capricornio Si yo estoy en lo cierto Y en ese viaje Uno de los dos Se encuentra con alguien Del pasado Lo que viene después Es una separación Entre vosotros Y sale clarísimamente Esto ya cada uno Lo tiene que aplicar A su historia Capricornio Porque entiendo Que no todos Vais a estar En esta situación ¿Vale? Lo que sí dicen las cartas Que si eso se produce Dice finalmente Entre vosotros Podría haber Una separación Ese viaje Para muchos de vosotros Marcará un antes Y un después En vuestra vida Seréis pillados Los que tengáis Que ser pillados Así lo dicen las cartas Si no eres tú Será tu pareja Capricornio Así que Si se puede evitar Ese Perdón Viaje Yo de vosotros Capricornio Lo evitaría ¿Bien? Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Capricornio Casados En convivencia Y novios ¿Veis? Aquí dicen las cartas Capricornio Casados En convivencia Y novios Dice Se puede retrasar Algo Que vosotros queríais Que se diera En vuestra vida Dice Las energías De repente cambian Dice Y vemos más lejos Algo que En un pasado Lo veíamos tan cerca ¿Bien? Entonces aquí Capricornio Yo en tu tirada Te diría Mira Capricornio Tú tienes que ser realista Con lo que está pasando Tienes que ser realista Vamos a ver Qué más Y hay informaciones Que a ti te llegarán Capricornio Dice que uno de los dos Está en un nuevo ciclo De su vida Y que a lo mejor Se está planteando Su historia Su relación Y a lo mejor Pues quiere coger Otro camino Y esto es lo que Hay que aceptar A veces Capricornio Como digo Vuelvo Y repito Soy cansina Repitiendo las cosas Pero es que Lo tengo que decir No todos vais a estar En esta historia Capricornio Bien Y los que no Sientáis identificados Pues ya sabéis Que tenéis Que mirar Vuestro signo Ascendente Solar O lunar Bien Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Capricornio Ahora sí Con tu mensaje Especial Del amor Tu mensaje Especial Del amor Capricornio Hay que pensar Hay que pensarse Muy bien Las decisiones Que toma uno Uno no se puede Llevar Capricornio Por la ilusión Del minuto uno Porque ese tipo De ilusiones Tienen fecha De caducidad Dice Espera un poco Antes De tomar Ciertas Decisiones En tu vida Porque Podrías Estar Equivocándote Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Capricornio Ahora sí Con tu salud No te me vayas Que ya sabes Que te voy a dar Otro mensaje General Capricornio Y tu salud Vamos a verlo Mi queridísimo Capricornio Mira tú Ahora mismo Estás saliendo De alguna situación Complicada En tu vida Y son las cartas Que tú Vas a tener Una mejoría En lo que tengas Lo que quiera que tengas Que muchos de vosotros No tendrán nada Gracias a Dios Dice pero Tendrás que seguir Haciéndote Una serie de pruebas Capricornio Dice es algo Que no se debe De dejar Vale Esto de que me recupero Y lo dejo Ya olvidado Aquí dicen las cartas Que en este caso No Hay cosas que sí Pero en este caso No Vale Vamos a seguir Seguimos Capricornio Con tu mensaje General Tu mensaje general Capricornio Recibirás las noticias Que tengas que recibir De gente cercana Para dar un paso Para hacer cambios En tu vida Y son cambios Muy importantes El número 28 Capricornio Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso para ti Como siempre Capricornio Decirte que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar la campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Te mando un besito Y nos vemos En el próximo vídeo